Aire 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 Playa 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 Cuenco Puente 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 Acampar Camp Acampar Camp Comprar Satanalmach Comprar Satanalmach Comprar Satanalmach Comprar Satanalmach brillante grande grande banco 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 bañera baño bañera baño baño bañera baño aire harga aire hava playa 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 cuenco chanak cuenco chanak puente köprü puente köprü hacampar camp hacampar camp comprar satınalmak comprar satınalmak brillante parlak brillante parlak grande büyük büyük banco bank banco bank bañera baño bañera baño platano mus platano mus platano mus platano mus bebe bebek bebe bebek bebe bebek 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 Aeropuerto Apartamento Otoño Otoño Manzana Elma Manzana Elma Entre Album Album Dabranmak Hacto Dabranmak Hacto Dabranmak Plátano Muz Plátano Muz Bebe Bebek Bebek Aeropuerto Aeropuerto Havaliman Aeropuerto Havaliman Apartamento Apartman Apartamento Apartman Otoño Son Otoño Son Bahar ately Otoño Acerca de, hakkında, acto, davranmak, a través de, karşısında, a través de, karşısında, tarde, öğleden sonra, tarde, öğleden sonra, tarde, öğleden sonra, tarde, öğleden sonra, dirección, adres, dirección, adres, dirección, adres, dirección, adres, temeroso, Temeroso. Después. Sonra. Después. Sonra. Después. Sonra. Después. Sonra. Otra vez. Teclas. Otra vez. Teclas. Otra vez. Otra vez. Teclas. Años. Yash. Años. Yash. Años. Yash. Años. Yash. Hace. Unge. Hace. Unge. Hace. Unge. Todos. Harshi. Todos. Harshi. Todos. Harshi. Todos. Harshi. A lo largo. Boyunca. A lo largo. Boyunca. A lo largo. Boyunca. A través de. Karşısında. A través de. Karşısında. Tarde. Öğleden sonra. Tarde. Öğleden sonra. Dirección. Adres. Dirección. Adres. Temeroso. Korkmuş. Temeroso. Korkmuş. Después. Después. Sonra. Sonra. Otra vez. Teclar. Otra vez. Teclar. Años. Yash. Años. Yash. Hace. Hace. Önce. Todos. Harshi. Todos. Harshi. A lo largo. Boyunca. A lo largo. Boyunca. Siempre. Hayzoma. Siempre. Hayzoma. Siempre. Hayzoma. Siempre. Hayzoma. C. V. I. Ve. Ve. Venojado. Kuzgun. Venojado. Kuzgun. Venojado. Kuzgun. Venojado. Kuzgun. Responder Alguna Alguna Alguna. Herhangi. Alguna. Herhangi. Brazo. Kol. Brazo. Kol. Brazo. Kol. Brazo. Kol. Alrededor. Etrafında. Alrededor. Etrafında. Alrededor. Etrafında. Alrededor. Etrafında. Llegar. Varmak. Llegar. Varmak. Llegar. Varmak. Llegar. Varmak. Como. Gibi. Como. Gibi. Como. Gibi. Como. Gibi. Pedir. 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 Son. Pedir. Son. Pedir. Siempre. Her zaman. Siempre. I. V. I. V. Enojado. Kuzgun. Enojado. Kuzgun. Responder. 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 Jevap. Alguna. Herhang. Alguna. Herhang. Brazo, kol, alrededor, etrafında, llegar, varmak, llegar, varmak, como, gibi. Pedir, songe, pedir, songe, a, en, a, en, dia, teyze, dia, teyze, dia, teyze, dia, teyze, lejos, usakta, lejos, usakta, lejos, usakta. Atrás Malo Malo Bola Top Bola Top Bola Top Bola Top Globo Balon Globo Balon Globo Balón Globo Balón Banda Grup Banda Grup Banda Grup Banda Grup Cesta 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 a en a en tía teyze tía teyze lejos uzakta lejos uzakta atrás geri malo kötü malo kötü bolso sırt çantası bolso sırt çantası bola top bola top globo balon globo balon banda grup banda grup cesta sepet 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 ser olmak ser olmak ser olmak ser hoş hoş ay hoş ay hoş hoş ay hoş ay guzdel hermoso guzdel hermoso guzdel porque çünkü porque çünkü porque 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 çünkü volverse volverse olmak volverse olmak volverse olmak volverse Kama Yatak 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 Empiezar Başla Ba Şla Empezar Ba Şla Empezar. Başla. Detrás. Arkasında. Detrás. Arkasında. Detrás. Arkasında. Campana. Çao. Campana. Çao. Campana. Çao. Campana. Çao. Abajo. Altında. Abajo. Altında. Abajo. Altında. Abajo. Altında. Ser. Olmak. Ser. Olmak. Oso. Ay. Oso. Ay. Hermoso. Güzel. Hermoso. Güzel. Por qué. Porque. Çünkü. Çünkü. Volverse. Olmak. Volverse. Olmak. Kama. Kama. Yatak. Yatak. Empezar. Başla. Empezar. Başla. Detrás. Arkasında. Detrás. Arkasında. Campana. Campana. Çao. Campana. Çao. Abajo. Altında. Abajo. Altında. Junto. Junto a. 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 Arasında Pájaro Cush Cumpleaños Don Cumpleaños Don Cumpleaños Don Cumpleaños Don Negro Sierra Negro Sierra Negro Sierra Negro Sierra Soplo Darbe Soplo Darbe Soplo Darbe Soplo Darbe Azul Mavi Azul Mavi Azul Mavi Azul Mavi Tablero Yazı Tablero Yazı Tablero Yazı Tablero Yazı Tablero Tere Junto Junto Yanında Ente Arasında Ente Arasında Bicikleta Biciklet 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 Bajaro Cush Bajaro Bajaro Cush Cush Cumpleaños Don Cumpleaños Don Nekro Sierra negro silla soplo darbe soplo darbe azul mabi azul mabi tablero yazı tahtası tablero yazı tahtası bote tekne bote tekne cuerpo vücut cuerpo vücut cuerpo vücut cuerpo vücut libro kitab libro kitab 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 libro kitab kaha kaha kutu kaha kutu kaha kutu juna kutu 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 Descanso. Mola. Descanso. Mola. Desayuno. Kahvaltı. Desayuno. Kahvaltı. Desayuno. Kahvaltı. Desayuno. Kahvaltı. Traer. Getirmek. Traer. Getirmek. Traer. Getirmek. Traer. Getirmek. Hermano. Erkek kardeş. Hermano. Erkek kardeş. Hermano. Erkek kardeş. Hermano. Erkek kardeş. Cuerpo. VUJUD CUERPO VUJUD LIBRO KITAB LIBRO KITAB BOTELLA SHISHE BOTELLA SHISHE CAJA CUTO CAJA CUTO NIÑO OĞLAN NIÑO OĞLAN JUMPAN EKMEK JUMPAN EKMEK DESCANSO MOLA DESCANSO MOLA DESAYUNO KAHVALT DESAYUNO KAHVALT TRAER GETIRMEC TRAER GETIRMEC HERMANO ARCHE KARDESH HERMANO ARCHE KARDESH MARRÓN KAHVERENGE MARRÓN KAHVERENGE MARRÓN KAHVERENGE MARRÓN KAHVERENGE CEPILLO CEPILLO FULCHA CEPILLO FULCHA CEPILLO FULCHA KONSTRUIR INŞAITMEC KOMSTRUIR INŞAITMEC KOMSTRUIR INŞAITMEC KOMSTRUIR INŞAITMEC KEMAR YAIMAK KEMAR YAIMAK KEMAR YAIMAK KEMAR YAIMAK AUTOBUS OTABÜS AUTOBUS 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 OCUPADO MESCUL AUTOBUS AUTOBUS OCUPADO AUTOBUS 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 ACUPADO pero mantequilla botón 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 por tarafında por tarafında por tarafında por tarafında marron kahvereng marron kahvereng cepillo furça cepillo furça construir inşa etmek construir inşa etmek kemar yaymak kemar yaymak autobús 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 okupado meşkul okupado meşkul pero fakat pero fakat mantequilla mantequilla tereyağ mantequilla tereyağ boton 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 por tarafından por tarafından adios hoşçakal adios hoşçakal adios hoşçakal adios hoşçakal atios kalendario kalendario takvim kalendario takvim kalendario takvim takvim pastel kerk pastel kök pastel PASTEL LLAMADA LLAMADA CAMERA TECHO TAMAN TECHO TAMAN TECHO TAMAN TECHO TAMAN IGLESIA 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 CIUDAD CIUDAD CAN'T CIUDAD CAN'T CIUDAD CAN'T CIUDAD CAN'T BIEN BIEN POINT 求 Bilgisayar. Adiós. Hoşçakal. Adiós. Hoşçakal. Calendario. Takvim. Calendario. Takvim. Pastel. Kek. Pastel. Kek. Llamada. Telefon etmek. Llamada. Telefon etmek. Kámara. 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 Techo. Tavan. Techo. Tavan. Iglesia. Kilise. Iglesia. Kilise. Ciudad. Kent. Ciudad. Kent. Antes de. Önce. Antes de. Önce. Computadora. Bilgisayar. Computadora. Bilgisayar. Oscuro. Oscuro. Karamlık. Oscuro. Karamlık. Oscuro. Karamlık. Ciervo. Guilk. Ciervo. Guilk. Ciervo. Guilk. Ciervo Delfín 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 Conducir Conducir Sülücü Conducir Sülücü Sülücü Tierra Toprak Tierra Toprak Tierra Toprak Tierra Toprak Noche Aksham Noche Aksham Noche Aksham Noche Aksham Familia Aile Familia Aile Familia Aile Aile Granja Chiftkik Granja Chiftkik Chiftkik Granja Chiftkik Piso Zemin Piso Zemin Piso Zemin Jardín Bahçe Jardín Bahçe Jardín Bahçe Jardín Bahçe Oscuro Oscuro Karanlık Oscuro Karanlık Ciervo Gink Ciervo Gink Delfin Yunus Delfin Yunus Conducir Sürücü 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 Tierra Toprak Tierra Toprak Noche Akşam Noche Akşam Familia Aile Familia Aile Granja Chiftkik Granja Chiftkik Piso Zemin Piso Zemin Jardín Bahçe Jardín Bahçe Portón Kap Portón Kap Portón Kap Portón Kap Hierba Chmen Hierba Chmen Hierba Chmen Hierba Chmen Tener Var Tener Var Tener Var Tener Var Grupo 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 ¡Uva! ¡Uzum! ¡Uva! ¡Uzum! ¡Uva! ¡Uva! ¡Uzum! ¡Basso! ¡Bardac! ¡Basso! ¡Bardac! ¡Basso! ¡Bardac! Baso Bardock Divertido Eglanja Divertido Eglanja Divertido Eglanja Divertido Eglanja Amigo Arkadaş Amigo Arkadaş Amigo Arkadaş Amigo Arkadaş Cuidado Bakım Cuidado Bakım Cuidado Bakım Cuidado Bakım Llevar Taşmak Llevar Taşmak Llevar Taşmak Llevar Taşmak Porton Kapı Porton Kapı Yerba 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 Čmen Tener Var Tener Var Grupo Grup Grupo Grup Uva 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 Vaso Varda Vaso Varda Divertido Eglanja Divertido Eglanja Amigo Arkadaş Amigo Arkadaş Cuidado Bakım Cuidado Bakım Llevar Taşmak Llevar Taşmak Casete 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 Gato Kedi Gato Kedi Gato Kedi Gato Kedi Captura Gatlamak Captura Gatlamak Captura Gatlamak Captura Gatlamak Centrar Márquez Centrar Márquez Centrar Márquez Centrar Márquez Silla Sandalye Sandalye Silla Sandalye Silla Sandalye Silla Sandalye Pemes Oportunidad Schass Oportunidad Chans Oportunidad Oportunidad Şans cambio barato barato queso casete casete gato kedi captura yakalamak centrar merkez silla sandalye silla sandalye tiza tebeshir tiza tebeshir oportunidad chance chance cambio değişiklik cambio değişiklik barato ojus barato ojus queso peñr queso peñr pollo thump pollo thump pollo thump pollo thump palillo chub clase sınıf clase sınıf 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 compañera de clases sınıf sınıf arkadaş sınıf arkadaş sınıf arkadaş sınıf arkadaş limpi Limpiar, 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 subida. Reloj, saat, cerrar, kapat. Ropa, çamaşırlar, nube, bulut. Pollo, tabuk, palillo, çubuk. Klase, sınıf, compañera de clases, sınıf arkadaşı. Limpiar, thames, limpiar, thames, subida, termunch, subida, termunch, reloj, saat, reloj, saat, cerrar, kapat, cerrar. Kapat, ropa, çamaşırlar, ropa, çamaşırlar. Nube, bulut, nube, bulut. Kapat, jiket, kapat, jiket, kapat. Jiket, kahve, kahve, kahve. Acuñar. Madenli para acuñar. Acuñar. Madenli para açuñar. Madenli para ... frío Hadi Kocinar Bişirmek Vay Güzel Vay Güzel Guay Güzel Guay Güzel Dupdo Copia Dupdo Copia Dupdo Copia Dupdo Copia Esquina Köche Esquina Köche Esquina Köche Esquina Köche Contar Saimak Contar Saimak Contar Saimak Contar Saimak capa jiquet capa jiquet café kahve café kahve acuñar mandenle para acuñar mandenle para frío sol frío soğuk ven hadi ven hadi cocinar pişirmek cocinar pişirmek guay güzel guay güzel dubdo copia dubdo copia esquina köşe esquina köşe contar saymak 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 país ülke país ülke país ülke país ülke surge huru são burbu Prima Hala kuzu Prima Hala kuzu Prima Hala kuzu Prima Hala kuzu Kubrir Kapak Kubrir Kapak Kubrir Kupak Cubrir Capac Vaca Inec Vaca Inec Vaca Inec Vaca Inec Lápiz de color Pastalbuya Lápiz de color Pastalbuya Lápiz de color Pastalbuya Lápiz de color Pastalbuya Crema Crem Crema Crem Crema Crem Crema Crem Cruzar Chapras Cruzar Chapras Cruzar Chapras Cruzar Chapras Llorar Ağla Llorar Ağla Llorar Ağla Llorar Ağla Cortina Cortina Perd Cortina Perd Cortina Cortina Perd País Ülke 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 Kurşo Kurs Kurşo Kurs Prima Hala 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 Kıza Kıbrı Kapak Kıbrı Kapak Vaka Inek Inek Vaka Inek Lápiz Lápiz Color Pastal Buya Lápiz De Color Pastal Buya Kıbrı 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 Kıbrıs 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 Kismek, cortar, kismek, danza, 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 peligroso, tehlikeli, peligroso, tehlikeli. peligroso, tehlikeli, peligroso, tehlikeli, fecha, tarih, fecha, tarih, hija, kız evlat, hija, kız evlat, hija, kız evlat, hija, kız evlat, día, gün, día, gün, día, gün, día, gün, muerto, 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 mu círculo da aire profundo 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 escritorio escritorio cortar danza danza danz peligroso tehlikeli peligroso tehlikeli fecha tarih fecha tarih hija kız evlat hija dia 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 gun muerto muerto círculo daire círculo daire profundo derin profundo derin escritorio buro escritorio buro marcar tuşlamak marcar tuşlamak marcar tuşlamak marcar tuşlamak diario gunduk diario gunduk diario gunduk diario gunduk diccionario söz 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 diario söz diario söz morir ölmek morir ölmek morir ölmek morir ölmek cena akşam yemege cena akşam yemege cena akşam yemege cena akşam yemege sucio kirli sucio kirli sucio kirli sucio kirli plato tabak plato tabak plato tabak plato tabak hacer yap hacer yap hacer yap hacer yap perro köpek perro köpek perro köpek perro köpek muñeca oyuncak muñeca oyuncak bebek muñeca oyuncak bebek muñeca oyuncak bebek marcar tuşlamak marcar tuşlamak diario günlük diario günlük dikcionario sözlük dikcionario sözlük morir ölmek morir ölmek cena acşam acşam yemege cena acşam yemege sucio kirli sucio kirli plato tabak plato tabak hacer yap hacer yap perro köpek perro köpek muñeca oyuncak bebek muñeca oyuncak bebek dolar 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 puerta kapı puerta kapı puerta kapı puerta kapı dibujar çekmek dibujar çekmek dibujar çekmek dibujar çekmek sueño rüya sueño rüya sueño rüya sueño rüya dava vestido elbise vestido elbise vestido elbise vestido elbise caso dava caso dava caso dava caso dava beber içki beber içki beber içki beber içki sala salon sala 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 salon tambor dava tambor dava tambor dava dava seco dólar puerta puerta dibujar dibujar sueño vestido elbise caso dava caso dava beber içki beber içki sala salón sala salón tambor davu tambor davu seco kuru seco kuru pato ördek pato ördek pato ördek pato ördek oreja kulak oreja kulak oreja kulak oreja kulak temprano arca temprano arca temprano arca temprano arca este du este du este du este du fácil kulai fácil kulai fácil kulai fácil kulai comer yemek comer yemek comer yemek comer yemek huevo yumurta huevo yumurta huevo huevo yumurta vacío bos vacío bos 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 fin son fin son fin son fin son motor 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 pato ördek pato ördek oreja kulak oreja kulak temprano arca temprano arca este du este du cool fácil kulai fácil kulai comer yemek comer yemek huevo yumurta huevo yumurta Vacío Boş Vacío Boş Fin Son Fin Son Motor 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 Disfrutar Keyfini çıkarın Disfrutar Keyfini çıkarın Disfrutar Keyfini çıkarın Disfrutar Keyfini çıkarın Suficiente Yitarli Suficiente Yitarli Suficiente Yitarli Suficiente Yitarli Borrador Silly, borrador, silly, borrador, silly. Cada, herr, ejemplu, örnak, ejemplu, örnak. Ejemplu, örnak, excelente, mükemmel, excitar, heyecanlandırmak, excitar, heyecanlandırmak, excitar, heyecanlandırmak, excitar, heyecanlandırmak, excusa, bahane, excusa, bahane, excusa, bahane, ejercicio, exercis, ejercicio, exercis, ojo, göz, ojo. Göz Ojo Göz Ojo Göz Disfrutar Keyfini çıkarın Disfrutar Keyfini çıkarın Suficiente Yeterli Suficiente Yeterli Borrador Silgi Borrador Silgi Cada Her Cada Her Ejemplo Örnak Ejemplo Örnak Excelente Mükemmel Excelente Mükemmel Excitar Heyecanlandırmak Excitar Heyecanlandırmak Excusa Bahane Excusa Bahane Ejercicio 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 Exercis Ojo Göz Ojo Göz Hecho. Gerçek. Justa. Rápido. 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 Gordo. Rápido. 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 Lucha, Kavga, Lucha, Kavga, Llenar, Doldurmak, Llenar, Doldurmak, Encontrar, Bulmak, Encontrar, Bulmak, Encontrar, Bulmak, Encontrar, Bulmak, Multa, Ince, Multa, Ince, Dedo, Palmak, Dedo, Palmak, Dedo, Palmak, Dedo, Palmak, Terminar, Bitish, Terminar, Bitish, Terminar, Bitish, Terminar, Bitish, Fuego, Ateş, Fuego, Otex. Fuego. Otex. Fuego. Otex. Pez. Balık. Pez. Balık. Pez. Balık. Pez. Balık. Fijar. Düzeltmek. Fihar. Düzeltmek. Fihar. Düzeltmek. Fihar. Düzeltmek. Bandera. Bayrak. Bandera. Bayrak. Bandera. Bayrak. Bandera. Bayrak Flor Çiçek Flor Çiçek Flor Çiçek Flor Çiçek Bolar Snack Bolar Snack Bolar Snack Bolar Snack Enkontrar Bulmak Enkontrar Bulmak Multa İnce Multa İnce Dedo Palmak Dedo Palmak Terminar Bitiş Terminar Bitiş Fuego Ateş Fuego Ateş Pez Balık Pez Balık Fihar Düzeltmek Fihar Düzeltmek Bandera Bayrak Bandera Bayrak Flör Flör Chiçek Flör Zedek Flör Boler Zedek 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 Takip et, seguir, takip et, comida, gıda, comida, gıda, tonto, aptal, tonto, aptal. Tonto, aptal, tonto, aptal, pie, ayak, pie, ayak, para, itching, para. Olvidar, unutmak. Olvidar, unutmak. Olvidar, unutmak. Olvidar, unutmak. Fenedor, çatal. Fenedor, çatal. Fenedor, çatal. Gratis, ücretsis. Gratis, ücretsis. Gratis, ücretsis. Gratis, ücretsis. Padre, baba. Padre, baba. Padre, baba. Padre, baba. Sensaciyon. Sensaciyon. Chissetmec. Sensacion. Chissetmec. Sensaciyon. Chissetmec. Seguir. Takip et. Seguir Takip et Comida Gıda Tonto Aptal Tonto Aptal Pie Ayak Pie Ayak Para İçin Para İçin Olvidar Unutmak Olvidar Unutmak Tenedor Çatal Tenedor Çatal Gratis Ücretsiz Gratis Ücretsiz Padre Baba Padre Baba Sensación Çizetmek Sensación Çizetmek Fresco Fresco Taze Fresco Taze Fresco Taze Desde Desde Itbara Desde Itbara Desde Itbara Itbara Frente O Frente O Frente O Frente O Fruta Me ve Fruta Me ve Fruta Me ve Fruta Me ve Completo Tam Completo Tam Completo Tam Completo Tam Juego O O Juego O O Juego O O Juego O O Amable Obtener Obtener Niña Dar Vermek Dar Fresco Taze Desde Desde Frente O Fruta Me ve Completo Tam Completo Tam Juego Oyun Juego Oyun Hamable Nazik Obtener Almak Obtener Almak Niña Kız Niña Kız Dar Vermek Dar Vermek Alegre Memnun Alegre Memnun Alegre Memnun Alegre Memnun Guante Heldí Heldíven Guante Heldíven 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 Dios, Tanrı Horo, Altın Bueno Abuela 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 Büyük Anne Gris 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 Genial Harika Genial Harika Genial Harika Genial Harika Verde Yeşil Verde Yeşil Verde Yeşil Verde Yeşil Alegre Memnun Alegre Memnun Guante Eldiven Guante Eldiven Ir Gitmek Ir Gitmek Dios Tanrı Tanrı Oro Oro Altın Oro Altın Bueno İyi Bueno İyi Abuela Heşil Abuela 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 Büyük Anne Bab sesleri Bu gris genial harika verde verde suelo suelo zemin suelo zemin suelo zemin crecer büyümek crecer büyümek crecer büyümek crecer büyümek guitarra guitar 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 Gitar Pelo Saç Pelo Saç Pelo Saç Pelo Saç Mitad Yarım Mitad Yarım Mitad Yarım Hamburger 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 Mano El Mano El Mano El. Mano. El. Encargarse de. Sap. Encargarse de. Sap. Encargarse de. Encargarse de. Sap. Okurrir. Olmak. Okurrir. Olmak. Ocurrir. Olmak. Ocurrir. Olmak. Feliz. Mutlu. Feliz. Mutlu. Feliz. Mutlu. Feliz. Mutlu. Suelo. Zem. Suelo. Zemin. Crecer. Düğümek. Crecer. Düğümek. Gitarra. Gitar. Gitarra. Gitar. Pelo. Saç. Pelo. Saç. Mitad. Yarım. Mitad. Yarım. Hamburguesa. Hamburger. Hamburguesa. Hamburger. Mano. El. Mano. El. Encargarse de. Sap. Sap. Encargarse de. Sap. Okurir. Olmak. Okurir. Olmak. Feliz. Mutlu. Feliz. Mutlu. Difícil. Zor. Difícil. Zor. 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 Difícil. Zor. Sombrero. Xapka. Szapka. Sombrero. Szapka. Sombrero. Xapka. Odio. Nifrit. Odio. Nifrit. Odio. Nifrit. Odio. Nefret. Hel? O. Hel? O. Hel? O. Hel? O. Cabeza. Capa. Cabeza. Capa. Cabeza. Capa. Cabeza. Capa. O. Duymak. O. Duymak. O. Duymak. O. Duymak. Corazón. Calp. Corazón. Calp. Corazón. Calp. Corazón. Calp. Pesado. Ar? Pesado. Ar? Pesado. Ar? Pesado. Ar? Ola. Ola. Merhaba. Ola. Merhaba. Ola. Merhaba. Ayuda. Yardoment. Ayuda. Yardoment. Ayuda. Yardoment. Ayuda. Yardoment. Difícil. Zorf. Difícil. Zorf. Sombrero. Sombrero. Chapka. Sombrero. Chapka. Odio. Nifrit. Odio. Nifrit. Hel? O. Hel? O. Cabeza. Capa. Cabeza. Capa. Oír. Duymak. Oír. Duymak. Corazón. Calp. Corazón. Calp. Pesado. Ar? Pesado. Ar. Hola. Merhaba. Hola. Merhaba. Ayuda. Yardoment. Ayuda. Yardoment. Gallina. Tavuk. Gallina. Tavuk. Gallina. Tavuk. Gallina. Tavuk. Aqui. Iste. Aqui. Iste. Aqui. Iste. Aqui. Iste. Esconder. Esclamak. Esconder. Esclamak. Esconder. Esclamak. Alto. Yüksek. Alto. Yüksek. Alto. Yucsec. Alto. Yucsec. Colina. Tepe. Colina. Tepe. Colina. Tepe. Colina. Tepe. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Tátil. Vacaciones. Tátil. Casa. E. Casa. E. Casa. E. Casa. E. Hielo. Bus. Hielo. Hielo. Bus. Hielo. Bus. Isla. Oda. Isla. Oda. Isla. Oda. Selva. Orma. Selva. Orma. Selva. Orma. Selva. Orma. Gallina Tavuk Gallina Tavuk Aquí İşte Aquí İşte Eskonder Saklamak Eskonder Saklamak Alto Yüksek Alto Yüksek Colina Tepe Colina Tepe Vacaciones Tátil Vacaciones Tátil Casa E Casa E Hielo Hielo Bus Isla Ada Isla Ada Selva Horma Selva Horma Horma Lago Gol Lago Gol Lago Gol Lago Gol Mapa Harita Harita Mapa Harita Mapa Harita Mapa Harita Sabah Montaña Da Montaña Da Montaña Da Montaña Da Agradable Gizden Agradable Gizden Agradable Gizden Agradable Gizden Oficina Office oficina ofis oficina ofis oficina ofis naranja portugal naranja portugal naranja portugal naranja portugal pino cha pino cha pino cha lluvia 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 yams lluvia Lluvia Pregunta Lago Mapa Mañana Montaña Agradable Guzdel Agradable Guzdel Oficina Office Oficina Office Naranja Portacal Naranja Portacal Pino Cham Pino Cham Lluvia Yağmur Lluvia Yağmur Pregunta Soru Pregunta Soru Río 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 Rosa 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 Yul Mar 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 Deniz 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 Hembiyar Gemi Hembiyar Gemi Hembiyar Gemi Plata Plata Gems Plata Gems Plata Gems Plata Gems Excurs Excurs Excursionismo Yürüyüş Excursionismo Yürüyüş Excursionismo glori Golpear Gulmak Golpear Gulmak Golpear Ggres Golpear Gulmak Golpear Sostener Hambaş sostener agujero agujero esperanza 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 río río rosa 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 agujero rosa 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 Saat, hora, saat, hora, saat. Como, no sé, como, no sé, como, no sé, como, no sé, cien. Is, cien, is, cien, is, cien, is, hambriento. Hach, hambriento. Hach, hambriento. Hach, hambriento. Hach, matar. Matar, öldürmek. Matar, öldürmek. Matar, öldürmek. Prisa, acele. Prisa, acele. Prisa, acele. Prisa, acele. Herir, canını yakmak. Herir, canını yakmak. Herir, canını yakmak. Herir, canını yakmak. Mangera, fortum. Mangera, fortum. Caballo, at. Caballo, at. Caliente, sejak. Caliente, sejak. Hora, saat. Hora, saat. Como, no sé, como, no sé. Cien, cien. Yuz, cien. Yuz. Hambriento. Hach, hambriento. Hach, matar. Öldürmek. Matar. Öldürmek. Prisa. Prisa. Acele. Acele. Herir. Canını yakmak. Herir. Canını yakmak. Yo. Ben. Yo. Ben. Yo. Ben. 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 Pensar. Düşünmek. Pensar. Düşünmek. Pensar. Düşünmek. Pensar. Düşünmek. Cocina. Notfak. Cocina. Notfak. Cocina. Notfak. Cocina. Notfak. Rodilla. Düz. Rodilla. Düz. Rodilla. Düz. Rodilla. Düz. cuchillo, bichac, golpe, vurmac, golpe, vurmac, golpe, vurmac, golpe, vurmac, golpe. si, er, si, er, si, er, si, er, enfermo, hasta, enfermo, hasta, enfermo, hasta. hen, içinde, hen, içinde, hen, içinde. hen, içinde. tinta, mürekkep. tinta, mürekkep. tinta, mürekkep. yo, ben, yo, ben. pensar, düşünmek. pensar, düşünmek. cocina, notfak. cocina, notfak. rodilla, des. rodilla, des. cuchillo, bichac, cuchillo, bichac, golpe, vurmac, golpe, vurmac. si, er, 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 si, er. Introducir Eso O Eso O Eso O Eso. O. Trabajo. Is. Trabajo. Is. Trabajo. Trabajo. Is. Unirse. Cutlmak. Unirse. Cutlmak. Unirse Katılmak Unirse Katılmak Hugo Meyvesuyu Hugo Meyvesuyu Hugo Meyvesuyu Hugo Meyvesuyu Saltar Atlama Saltar Atlama Saltar Atlama Saltar Atlama Solo Sadece Solo Sadece Solo Sadece Solo Sadece Mantener Mantener Zut Mantener Zut Mantener Mantener Zut Anahtar Patada Tekme Patada Tekme Patada Patada Tekme Introducer Introducer Takdim Introducer Takdim Eso O Eso O Trabajo Period A Ev Meyvesuyu Saltar Atlama Saltar Atlama Solo Sadece Solo Sadece Mantener Tut Mantener Tut Llave Anahtar Llave Anahtar Patada Tekme Patada Tekme Tipo Tur Tipo Tur Tipo Tur Tipo Tur Rey Kral Drey Kral Drey Kral Drey Kral Saber Bilme Bilmec Saber Bilmec Saber Bilmec Saber Bilmec Dama Dama Bayan Dama Bayan Dama Bayan Dama Lampara Lamp 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 Son. Risa. Gülmek. Dirigir. Öncülük etmek. Dirigir. Öncülük etmek. Dirigir. Öncülük etmek. Dirigir. Öncülük etmek. Oja. Yaprak. Oja. Yaprak. Oja. Yaprak. Aprender. Öğrenmek. Aprender. Öğrenmek. Aprender. Öğrenmek. Aprender. Öğrenmek. Tipo. Tur. Tipo. Tur. Rey. Kral. Rey. Kral. Saber. 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 Bilmek. Dama. Bae-yang. Dama. Bae-yang. slam. Am. Lampara. Lamba. Ultimo. Son. Último. Son. Riza. Golmek. Riza. Golmek. Dirigir Öncülük etmek Dirigir Öncülük etmek Hoja Yaprak Hoja Yaprak Aprender Öğrenmek Aprender Öğrenmek Salir Ayrılmak Salir Ayrılmak Salir Ayrılmak Salir Ayrılmak Izquierda Ayrıldı Izquierda Ayrıldı Izquierda Ayrıldı Izquierda Ayrıldı Pierna pierna lección lección carta mektub biblioteca biblioteca mentira yalan mentira yalan ligero ligero me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta línea hat salir ayrılmak salir ayrılmak izquierda ayrıldı izquierda ayrıldı pierna bacak pierna bacak lección ders lección ders carta mektub carta mektub biblioteca kütüphane 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 mentira yalan mentira yalan ligero ışık ligero ışık león león asla león asla león asla labio labio tudak labio tudak tudak labio tudak lista liste lista Lista Escucha Escucha Pequeño 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 Vivir Canlı Vivir Canlı Vivir Canlı Largo Uzun Largo Uzun Largo Uzun Mira Bak Mira Bak Mira Bak Perder Kaybetemek Perder Kaybetemek Perder Kaybetemek Perder Kaybetemek Mucho 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 León Asla León Asla Labio Tudak Labio Tudak Lista Liste Lista Liste Escucha Dinlemek Escucha Dinlemek Pequeño Küçük Pequeño 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 Perder, kaybetemek, mucho, çok, ruidoso, yükseksesle, ruidoso, yükseksesle, ruidoso, yükseksesle, ruidoso, yükseksesle, amor, aşk, baju, düşük, baju, düşük, baju, düşük, baju, düşük, suerte, şanslı, suerte, şanslı, suerte, şanslı, suerte, şanslı, almuerzo, eleyemi, almuerzo, eleyemi, almuerzo, eleyemi, almuerzo, eleyemi, correo, posta, correo, posta, correo, posta, correo, posta, hombre, adam, hombre, adam, hombre, muchos, choc, muchos, choc, muchos, choc, muchos, choc, marzo, mart, marzo, mart, marzo, mart, marzo, Mart Mercado Market Ruidoso Yüksek sesle Amor Aşk Bajo Düşük Suerte Almuerto Almuerto Öğleyemi Correo Posta Correo Posta Hombre Adam Hombre Adam Muchos Muchos Chok Marzo 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 Mercado 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 Madde Madde Importar Madde Importar Madde Mayo Mayo Et 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 Reunirse Karşulamak Reunirse 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 Karşulamak Melon Coven Coven Melon Coven Melon Coven Melon Coven Metro Metro Medio Orta Medio Orta Medio Orta Medio Orta Ly Leche Su Leche Su Leche S textbook May Mayor Mision Millon Million Millon millón casar casar importar importar mayo carne carne reunirse casulamac reunirse casulamac melón cavm melón cavm metro 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 medio orta medio orta leche sud millón 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 minuto sanje minuto sanje minuto sanje minuto sanje hay dinero para dinero para dinero para dinero para no muimun mono muimun mes hoy mes hoy mes hoy hay luna hay luna hay luna hay madre 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 on on boca Boca. Movimiento. movimiento 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 dentro dentro minuto espejo aima espejo aima dinero para dinero para mono muy mon mono muy mon mes ay mes ay luna ay luna ay madre ang madre ang boca az boca az movimiento hareket movimiento hareket dentro 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 música music 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 debe şart debe şart debe şart debe şart nombre nombre ism nombre ism nombre ism nombre ism dar cerca yakın cerca yakın cerca yakın koe luna su mu nes koe nunca 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 nuevo y me nuevo y me nuevo y me nuevo y me noticias haber noticias haber noticias haber noticias haber música müzik 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 debe şart debe şart nombre isim nombre isim estrecho dar estrecho dar cerca yakın cerca yakın cuello boyun cuello boyun necesitar gerek necesitar gerek nunca asla nunca asla nuevo yeni nuevo yeni noticias haber noticias haber siguiente son leki siguiente son leki siguiente son leki siguiente son leki ruido güruld ses ruido güruld ses ruido gyruld ses ruido güruld ses nariz burm nariz burm nariz burm nariz No. Deal. Nota. Not. Nota. Not. Nota. Not. Nota. Not. Ahora. Şimdi. Ahora. Şimdi. Ahora. Şimdi. Numero. Numara. Numero. Numara. Numero. Numara. Numero. Numara. Enfermera. Hemşire. Enfermera. Hemşire. Enfermera. Hemşire. Hempunto. O. Saat. Hempunto. O. Saat. Hempunto. O. O. Saat. Apagado. Kapalı. Apagado. Apagado. Kapalı. Apagado. Kapalı. Siguiente. Sonreki. Siguiente. Sonreki. Ruido. Ruido. Gürültu. Ses. Ruido. Gürültu. Ses. Nariz. Bulm. Nariz. Bulm. No. Değil. No. Değil. Nota. Not. 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 Ahora. Şimdi. Ahora. Şimdi. Numero. Numara. Numero. Numara. Enfermera. Hemşire. 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 Hempunto. O. Saat. Hempunto. O. Saat. Apagado. Kapalı. Apagado. Kapalı. Petróleo. Sıvıya. Petróleo. Sıvıya. Petróleo. Sıvıya. Sıvıya. Petróleo. Sıvıya. Antiguo. Eski. Antiguo. Eski. Antiguo. Eski. Antiguo. Eski. Bir zamanlar. Bir zamanlar. Una vez. Bir zamanlar. Solamente. Sadece. 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 Abierto. Açık. Abierto. Açık. Abierto. Açık. Afuera Dışarı Terminado Üzerinde Terminado Üzerinde Pagina Sayfa Pagina Sayfa Pagina Sayfa Pagina Sayfa Pintar Boya Pintar Boya Pintar Boya Pintar Boya Par Shift Par Shift Par Shift Par Shift Petróleo Sıvıya Petróleo Sıvıya Antiguo Eski Antiguo Eski Una Una Bir Bir Zamanlar Solamente Sadece Solamente Sadece Abierto Açık Abierto Açık Afuera 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 Dışarı 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 Afuera Terminado define Finan tenía Afuera Ver Terminado Does if сот pantalones papel cart perdón 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 partido 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 pasar pas pasar 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 par 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 Pera Armut Pera Armut Bolígrafo Dolmácalen Bolígrafo Dolmácalen Bolígrafo Dolmácalen Bolígrafo Dolmácalen Lapiz Lápiz 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 Pantalones Pantalón Pantalones Pantalón Papel Cát Cát Perdón Pardon 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 Partido Parti Partido Parti Pasar 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 Paga pagá, paz, paz, pera, armut, pera, armut, bolígrafo, dolmuk alem, bolígrafo, dolmuk alem, lapiz, akılam, lapiz, akılam, gente, insanlar, gente, insanlar, recoger, almak, recoger, almak, recoger, almak, recoger, almak, recoger, almak, parça, trozo, parça, trozo, parça, cerdo, donus, cerdo, donus, cerdo, donus, cerdo, donus, halfiler, toplu ine, halfiler, toplu ine, rosado, pembe, rosado, pembe, rosado, pembe, tubo, buru, tubo, buru, tubo, buru, tubo, buru, tubo, buru, lugar, yer, lugar, yer, lugar, yer, lugar, yer, avión, uchak, avión, uchak, avión, uchak, avión, uchak, Gente Gente Recoger Almak Imagen Resim Trozo Parcha Cerdo Cerdo Donuz Alfiler Toplu iğne Rosado Pembe Tuvo Buru Tuvo Buru Lugar 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 Placer Zek Placer Zek Placer Zek Placer Zek Bolsillo Jep Bolsillo Jep Bolsillo Jep Bolsillo Jep Punto 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 Policía Polis Policía Polis 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 Policía Polis Piscina Polis 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 Fokir Poster Afish Poster Afish Poster Afish Patata Patatas Patata Patatas Patata Patatas Patata Patatas Planta Bitki Planta Bitki Jugar Oyun Jugar Oyun Placer Zek Placer Zek Bolsillo Jep Bolsillo Jep Punto Pan Punto Pan Policía Polis Policía Polis 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 Patatas Practica Uygulama Presente Mevcut Presente Mevjut Presente Mevjut Presente Mevjut Bonita Gizdel Bonita Gizdel Bonita Gizdel Bonita Gizdel Impresión basque impresión basque impresión basque impresión basque problema Halar check halar check halar check empujar eat empujar eat empujar eat empujar Poner. Poner. Koymak. Dreyna. Krelçe. Dreyna. Krelçe. Dreyna. Krelçe. Praktika. Uygulama. Praktika. Uygulama. Presente. Mevcut. Presente. Mevcut. Bonita. Güzel. Bonita. Güzel. Impresión. Basque. Impresión. Basque. Problema. Sorun. Problema. Sorun. Jalar. Check. Jalar. Check. Empujar. It. Empujar. It. O. O. Deya. O. Deya. Poner. Koymak. Poner. Koymak. Dreyna. Krelçe. Dreyna. Krelçe. Tranquilo. Trenkilo. Cessiz. Tranquilo. Cessiz. Tranquilo. Cessiz. Tranquilo. Cessiz. Gökkuşağı Ler Okumak Listo Hazır Listo Hazır Listo Hazır Listo Hazır Grabar Kıit Grabar Kıit Grabar Kıit 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 Rojo Kırmızı Rojo Kırmızı Rojo Kırmızı Rojo Kırmızı Recuerda Hatırlamak Recuerda Hatırlamak Recuerda Hatırlamak Tekraret Tekraret Repetir Tekraret 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 Tren vue Kıit Kein Kıit Kıit Koomat leer okumak listo hazır listo hazır grabar grabar rojo kırmz rojo kırmz recuerda hatırlamak recuerda hatırlamak de arasında de arasında repetir tekrar et repetir tekrar et restaurante restoran restaurante restaurant regreso denush regreso denush regreso denush cinta kurdele cinta kurdele harroz pirinç harroz pirinç harroz pirinç harroz pirinç zengin rico zengin rico zengin paseo binmek paseo binmek paseo binmek paseo binmek correcto saw correcto saw correcto saw correcto saw anillo halka anillo halka anillo halka anillo halka la carretera yo la carretera yo la carretera yo la carretera yo choque cohet ro vä То koete roux chote roux choete roedaro ro car roedaro 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 Rulo. Regreso. Dönüş. Regreso. Dönüş. Cinta. Curdele. Cinta. Curdele. Arroz. Pirunch. Arroz. Pirunch. Rico. Zengi. Rico. Zengi. Paseo. Binmek. Paseo. Binmek. Correcto. Sao. Correcto. Sao. Hanillo. Halka. Hanillo. Halka. La carretera. Yol. La carretera. Yol. Kohete. Rocket. Kohete. Rocket. Rodar. Rulo. Rodar. Rulo. Norte. Norte. Kuzei. Norte. Kuzei. Norte. Norte. Kuzei. Kuzei. Norte. Habitación. Oda. Habitación. Oda. Habitación. Oda. Habitación. Oda. Redondo. Yúvalnac. Redondo. Yúvalnac. Redondo. Yúvalnac. Redondo. Yúvalnac. regla, cetvel, ha menudo, sık sık, ha menudo, sık sık, ha menudo, sık sık, ha menudo, correr, koşmak, triste, üzgün, seguro, casa, seguro, casa, seguro, casa, seguro, casa, otro, diaz, sal, tus, sal, tus. Sal. Tuz. Sal. Tuz. Norte. Kuzeyinde. Norte. Kuzeyinde. Habitación. Oda. Habitación. Oda. Redondo. Yuvalak. Redondo. Yuvalak. Regla. Cetvel. Regla. Cetvel. A menudo. Sık sık. A menudo. Sık sık. Korer. Koşmak. Korer. Koşmak. Triste. Üzgün. Triste. Üzgün. Seguro. Casa. Seguro. Casa. Otro. Diğer. Otro. Diğer. Sal. Sal. Tuz. Sal. Tuz. Hensalada. Hensalada. Salota. Hensalada. 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 Salota. mismo decir söyleme decir söyleme decir söyleme decir söyleme colegio okul colegio okul colegio okul puntuación gol puntuación gol puntuación gol puntuación gol temporada sezon temporada sezon temporada sezon temporada sezon asiento oturmullere asiento oturmullere asiento oturmullere asiento oturmullere Ver, görmek, vender, satmak. Satmak Ensalada Salata Ensalada Salata Mismo Aynı Mismo Aynı Arena Q Arena Q Decir Söylemek Decir Söylemek Colegio Ocul Colegio Ocul Puntuación Gol Puntuación Gol Temporada Saison Temporada Sezon Asiento Oturmuyeri Asiento Oturmuyeri Ver Görmek Ver Görmek Vender Satmak Vender Satmak Palo Chubuk Palo Chubuk Palo Chubuk Palo Chubuk Piedra Tash Piedra Tash Piedra Tash Enfermos Hasta Enfermos Hasta Enfermos Hasta Enfermos Hasta Ella O O Ella O Ella Ella O Canta Şarkı Kanta Şarkı Söy Kanta Şarkı Söy Söy Oturmak Söy Oturmak Söy Oturmak Sentar Oturmak Obeja Koyun Obeja Koyun Obeja Koyun Obeja Koyun Kamisa Gömlek Kamisa Gömlek Kamisa Gömlek Gömlek Zapat Ayakkabı Zapat Ayakkabı Zapat Ayakkabı Zapat Ayakkabı Tienda Dükkan Tienda Dükkan Tienda Dükkan Tienda Dükkan Palo Chubuk Palo Chubuk Piedra Piedra Taş Piedra Taş Enfermos Hasta Enfermos Hasta Ella 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 O Kanta Şarkı söyle Kanta Şarkı söyle Sentar Oturmak 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 Obeja Koyun Obeja Koyun Kamisa Gömlek 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 Zapat Ayakkabı Zapat Ayakkabı Tienda Dükkan Tienda Dükkan Corto Kusa Corto Kusa Corto Kusa Corto Kusa Diapositiva Kaimak Diapositiva Kaimak Hombro 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 Hombro. Hormuz. Servicio. Hizmet. Servicio. Hizmet. Servicio. Servicio. Hizmet. Gritar. Barmak. Gritar. Barmak. Gritar. Barmak. Gritar. Barmak. Espektakulo. Göstermek. Espektakulo. Göstermek. Espektakulo. Göstermek. Duccha. Duş. Duş. Duce. Ducha. Duş. Ducha. Duş. Dush. Lado. Lian. Lado. Lian. Lado. Lian. firmar işaret firmar işaret firmar işaret firmar işaret señor baym señor baym señor baym señor baym corto ksa corto ksa diapositiva kaymak diapositiva kaymak hombro homs hombro homs servicio hizmet gritar bağırmak espectáculo göstermek ducha duch ducha duch lado liang lado liang firmar işaret firmar işaret señor baym señor baym hermana kız kardeş hermana kız kardeş hermana kız kardeş hermana kız kardeş tamaño boyut tamaño boyut tamaño boyut cielo gökyüzü cielo gökyüzü cielo gökyüzü ok kız 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 cash nieve cash espacio uzay espacio uzay espacio uzay espacio uzay tormenta fortuna tormenta 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 fırtına verano yaz verano yaz verano yaz verano yaz prueba ölçek prueba ölçek prueba ölçek prueba ölçek pueblo kasaba pueblo kasaba pueblo kasaba pueblo kasaba tulipan lale tulipan lale tulipan lale tulipan lale hermana 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 kız hermana kız ermana Car, espacio, uzay, espacio, uzay, tormenta, furtuna, tormenta, furtuna, verano, yaz, verano, yaz, prueba, ölçek, prueba, ölçek, pueblo, kasaba, pueblo, kasaba, tulipan, lale, tulipan, lale, vegetal, sebze, vegetal, vegetal, sebze, vegetal, sebze, guerra, savaş, guerra, savaş, guerra, savaş, guerra, savaş, Ventana. Invierno. Cush. Invierno. Cush. Invierno. Cush. Invierno. Cush Amarillo Csaru Amarillo Csaru Amarillo Csaru Amarillo Csaru Vela M Vela M Vela M Vela M Patinar Patan Patinar Patan Patinar Patan Patan Falda Etek Falda Etek Falda Etek Falda Etek Dormir Uyku Dormir Uyku Dormir Uyku Dormir Uyku Lento Lento Yavaş Lento Yavaş Lento Yavaş Lento Yavaş Vegetal Sebze Vegetal Sebze Guerra 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 Savaş Ventana Tengere Ventana Tengere Invierno Cush Invierno Cush Amarillo Amarillo Saru Amarillo Saru Vela Mum Vela Mum Patinar 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 Patan Falda Etek Falda Etek Dormir Uyku Dormir Uyku Lento Yavaş Lento Yavaş Pekeña Küçük Pekeña Küçük Pekeña Küçük Pekeña Küçük Oler Koku Oler Koku Oler Koku Oler Koku Sonreír Gülümsame Sonreír Gülümsame Sonreír Gülümsame Sonreír Gülümsame Fumar Duman Fumar Duman Fumar Duman Fumar Duman Duman Asi que Asi que Yane Asi que Yane Asi que Yane Asi que Jabón Sabun Jabón Sabun Jabón Sabon Sabon Sabón Sabon Sabón Fútbol 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 Calcetín Suave 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 Algunos Pequeña Oler Koku Sonreír Gülümsame Fumar Duma Así que Yaane Así que Yaane Jabón Sabón Jabón Sabón Fútbol 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 Calcetín Churrap Calcetín Churrap Suave Yumuchak Suave Yumuchak Algunos Baaz Algunos Baaz Hijo O Hijo O Hijo O Hijo O Deberá Ojak Deberá Ojak Deberá Ojak Deberá Ojak Forma Seki Forma Seki Forma Seki Forma Seki Pronto Yakında Pronto Yakında Pronto Yakında Pronto Lo siento Afedersiniz Lo siento Afedersiniz Lo siento Afedersiniz Lo siento Afedersiniz Sonar Ses Sonar Ses Sonar Ses sonar ses sopa chorbo sopa chorbo sopa chorbo sopa chorbo sur gynel sur gynel gynel sur gynel hablar konuşmak hablar konuşmak hablar konuşmak hablar konuşmak velocidad hız velocidad hız velocidad hız velocidad hız hijo ou hijo ou de vera ocak de ocak forma şekil forma şekil pronto yakinda pronto yakinda lo siento afedersiniz lo siento afedersiniz sonar ses sonar ses tam camin n Hablar Hablar Konuşmak Velocidad Hız Deletrear Harf-harf kodlamak Deletrear Harf-harf kodlamak Deletrear Harf-harf kodlamak Deletrear Harf-harf kodlamak Gastar Harcamak Gastar Harcamak Gastar Gastar Harcamak Kuchara Kışık Cuchara Deporte Sport Deporte Sport Deporte Sport Deporte Sport Primavera Pajos Primavera Pajos Primavera Pajos Primavera Pajos Cuadrado Cure Cuadrado Cure Cuadrado Cure Cuadrado Cure Sello Cache Cello Cache Cello Cache Cello Cache Detener Detener Durdurmak Detener Durdurmak Detener Detener Durdurmak Comienzo Bajos Comienzo Bajos Comienzo Bajos Comienzo Bajos Estación 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 Deletrear Harf Harf Codlamak Gastar Harjamak Harjamak Cuchara Cushk Cuchara Cushk Deporte Sport Deporte Sport Primavera Pajos Primavera Pajos Cuadrado Care Cuadrado Care Sello Cache Cello Cache Detener Durdurmak Detener Durdurmak Comienzo Bajos Comienzo Bajos Estación 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 Permanecer Kalmak Permanecer Kalmak Permanecer Kalmak Permanecer Kalmak Vapor Buhash Vapor Buhash Vapor Buhash Vapor Buhash Paso Adm Paso Adm Paso Adm Paso Adm Halmakenar Masa Masa Almacenar Masa Almacenar Masa Almacenar Masa Historia 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 Estufa Soba Estufa Soba Oja Estufa Eso Estufa Derecho Derecho Extraño GARIP Extraño GARIP Extraño GARIP Extraño GARIP FRESA CHILEC FRESA CHILEC FRESA CHILEC FRESA CHILEC CALLE SOCAK CALLE SOCAK CALLE SOCAK CALLE SOCAK PERMANECER KALMAK PERMANECER KALMAK VAPOR BUHAR VAPOR BUHAR PASO ADM PASO ADM ALMACENAR ALMACENAR MAĞZA ALMACENAR MAĞZA HISTORIA OICU HISTORIA OICU ESTUFA SOBÁ FRN OJAK ESTUFA SOBÁ FRN OJAK DIUS 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 EXTRAÑO GARIP EXTRAÑO GARIP Fresa Chilek Calle Sokak Huelga Vrush Huelga Vrush Fuerte Cubitli Fuerte Cubitli Fuerte Cubitli Fuerte Cubitli Estudiante Öğrenci Estudiante Öğrenci Estudiante Öğrenci Estudiante Öğrenci Estudiar Ders çalışma Estudiar Ders çalışma Estudiar Estúpido Aptal Subterráneo Metro Subterráneo Metro Subterráneo Metro Azúcar Şeker Azúcar Şeker Azúcar Şeker Azúcar Şeker Dom Güneş Dom Güneş Dom Güneş Dom Güneş Supermarket Por supuesto Emen Por supuesto Emen Por supuesto Emen Por supuesto Emen Huelga Vuruş Huelga Vuruş Fuerte Kuvvetli Fuerte Kuvvetli Estudiante Estudiante Öğrenci Estudiante Öğrenci Estudiar Ders çalışma Estudiar Ders çalışma Estudiar 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 Aptal Aptal Estudiar Aptal Subterráneo Metro Metro Subterráneo Metro Azúcar Şeker Azúcar Şeker Dom Güneş Dom Güneş Supermercado Supermarket Supermercado Supermarket Por supuesto Emen Por supuesto Emen Sorpresa Surpresa 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 Sueter Kazak Sueter Kazak Sueter Kazak Sueter Kazak Dulce Tatlı Dulce Tatlı Dulce Tatlı Dulce Tatlı Nadar Yüzmek Nadar Yüzmek Nadar Yüzmek Nadar Yüzmek Oscilación Oscilación Salıncak Oscilación Salıncak Oscilación Salıncak Salıncak Cambiar Shaltar Cambiar Shaltar Cambiar Shaltar Cambiar Shaltar Mesa Table Mesa Table Mesa Mesa Table Gusto Damakseki Gusto Damakseki Gusto Damakseki Damakseki Te 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 Enseñar Öğretmek Enseñar Öğretmek Enseñar Öğretmek enseñar öğretmek sorpresa sürpriz sorpresa sürpriz sueter kazak sueter kazak dulce tatlı dulce tatlı nadar yüzmek nadar yüzmek oscilación salıncak oscilación salıncak cambiar shelter cambiar shelter mesa tablo mesa tablo gusto damak zevki gusto damak zevki te çay te çay enseñar öğretmek enseñar öğretmek ekipo takım ekipo takım ekipo takım ekipo takım teléfono telefon 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 Teléfono. Viaje. 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 Televisión. 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 Templo. Topknock. Templo. Topknock. Templo. Topknock. Tennis. Tennis. Tenis, que llore. Gracias, gracias. Gracias, s, o, s, o, s, o, s, o. Gracias, s, o. Gracias, s, o, s, o. se hagan viaje se hagan televisión 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 templo topnak templo topnak tenis 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 que göre que göre gracias gracias s o s o grueso colin grueso colin delgado inje delgado inje delgado inje delgado inje cosa se cosa se cosa se cosa se sediento susus sediento susus sediento susus sediento susus esta bu esta bu esta bu esta bu mediante la lamfar atmak lamfar atmak lamfar atmak lamfar atmak bolet boleto boleto la boleto 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 corbata Corbata Tigre Kapla Tigre Kapla Tigre Kapla Tigre Kapla Hasta que Kadar Hasta que Kadar Hasta que Kadar Hasta que Kadar Delgado Inje Delgado Inje Cosa She Cosa She Sediento Susus Sediento Susus Esta Bu Esta Bu Mediante Mediante Vesitasila Mediante Vesitasila Lanzar Atmak Lanzar Atmak Bols Bols Bo Bols Cent Bubes lic Corbata Tigre Kaplan Hasta que Kadar Camsado Jorgun Camsado Jorgun Oi Bugun Oi Bugun Oi Bugun Oi Bugun Juntos. BILDICTE. Tómate. DOMATAS. Tómate. DOMATAS. Tómate. DOMATAS. Tómate. DOMATAS. Tómate. CHOC. TAMBIÉN. CHOC. TAMBIÉN. CHOC. TAMBIÉN. CHOC. DIENTE. 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 Diente Dish Parte superior Ust Parte superior Ust Parte superior Ust Parte superior Ust Toque Dokunma Toque Dokunma Toque Dokunma Toque Dokunma Juguete Oyuncak Juguete Oyuncak Juguete Oyuncak Juguete Oyuncak Entrenar Tren Entrenar Tren Entrenar Tren Entrenar Tren Camsado Yolgun Camsado Yolgun Hoy Bugün Hoy Bugün Juntos Bildikte Juntos Bildikte Tomate Domates Tomate Domates También También Choc También Choc Diente Dish Diente Dish Parte superior Ust Parte superior Ust Toque Toque Dokunma Toque Dokunma Toque Juguete Oyuncak Juguete Oyuncak Entrenar Tren Entrenar Tren Tren Arbol Arc Camión 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 camión, 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 tratar, denín, tratar, denín, tratar, denín, giro, denush, giro, denush, giro, denush, giro, denush, dos veces, ikidefa, dos veces, ikidefa, dos veces, ikidefa, paraguas, paraaguas, tío, amjade, tío, amjade, tío, amjade, tío, amjade, tío, Amcaday, debajo, altında, debajo, altında, debajo, altında, entender, anlama, entender, anlama, entender, anlama. Entender, anlama, hasta, acordar, hasta, acordar, hasta, acordar, árbol, alt, árbol, alt, camión. Camión, 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 camión. Tratar, dening, tratar, dening. Giro, denush, giro, denush. Dos veces, iki defa, dos veces, iki defa. Paraguas, şemsiye, tío, amcadayı, tío, amcadayı, debajo, altında, debajo, altında. Entender, anlama, entender, anlama, hasta, akadar, hasta, akadar, arriba, yukarı. Harriba, yukarı. Harriba, yukarı. Harriba, yukarı. Utilifar, kullanım. Utilizar, kullanım. Utilizar, kullanım. Utilizar, kullanım. Muy, çok. Muy, çok. Muy, çok. Muy, çok. Visitar, ziyaret etmek. Visitar, ziyaret etmek. Violin. Kiman. Violin. Kiman. Violin. Kiman. Violin. Kiman. Espero. Bekleyin. Espere. Bekleyin. Espere. Bekleyin. Bekleyin. Despertar, uyanmak. despertar, uyanmak, kaminar, yürümek, pared, dovás, 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 kerer, kerer, isztemek, 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 kerer, Arriba, yukarı, utilizar, kullanım, muy, çok, muy, çok, visitar, ziyaret etmek, visitar. Ziyaret etmek, violin, keman, espere, bekleyin, despertar, uyanmak, kaminar, yürümek. Kaminar, yürümek, pared, duvar, pared, duvar, querer, istemek. Kalentar, ılık, hafif sıcak. Kalentar, ılık, hafif sıcak. Kalentar, ılık, hafif sıcak. Labar, yıkama. Lavar, yıkama. Lavar, yıkama. Residuos, atık. Residuos, atık. Residuos, atık. Residuos, atık. Aga. Su. Aga. Su. Aga. Su. Aga. Su. Camino. Yo. Camino. Yo. Camino. Yo. Camino. Yo. Camino. Nosotros. Pis. Nosotros. Nosotros. Pis. Nosotros. Pis. Nosotros. Nosotros. Débiles. Zayuf. Débiles. Zayuf. Débiles. Débiles. Zayuf. Zayuf. Débiles. Zayuf. Zayuf. Besión. vestir clima clima semana hafta residuos agua su agua camino yo camino nosotros 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 débiles débiles vestir vestir clima clima semana hafta semana hafta bienvenido hox geldins bienvenido hox geldins bienvenido hox geldins bienvenido hox geldins bien ii bien ii bien ii bien ii bata mojado 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 slap mil bien mil bien mil bien mil bien que ne que ne que ne que ne tomar almak ¿cuándo? ¿nez ama? ¿cuándo? ¿cuándo? ¿enas ama? ¿Dónde? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Bienvenido, 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 bien Bien, bien, oeste, oeste, mojado, 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 mil, bien Que, ne, tomar, almak ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Ni ella. 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 será irade, ganar, kazanmak, ganar, kazanmak, ganar, kazanmak, ganar, kazanmak, viento, 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 v Sonras. Ellos. Blanco. Blanco. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Ni ella. ¿Por qué? Ni ella. Amplio. Genish. Amplio. Genish. Será. Irade. Será. Irade. Ganar. Kazanmak. Ganar. Kazanmak. Viento. Ruzgar. Viento. Ruzgar. Entonces. Sonra. Entonces. Sonra. Ahí. Horda. Ahí. Horda. Ellos. Onlar. Ellos. Onlar. Mañana. Yarın. Mañana. Yarın. Mañana. Yarın. 모 powers. Noans. Hon. Ben. El enerji. Olok. Avada. El enerji. El enerji. El compleji. El enerji. Mujer Preguntarse Preguntarse Madera Ahşap Mundo Yazmak Esta noche Bu gece 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 Mañana Yarın Mañana Yarın Hala Kanat Hala Kanat Con Ile Con Ile Mujer Kadın Mujer Kadın Preguntarse Merak etmek Preguntarse Merak etmek Madera Ahşap Madera Ahşap Palabra Sözcük Palabra Sözcük Mundo Dünya Mundo Dünya Escribir Yazmak Escribir Yazmak Esta Noche Bugge Esta Noche Bugge Incorrecto Yanş Incorrecto Yanş Incorrecto Yanş Incorrecto Yanş Tu Sen Tu Sen Tu Sen Tu Sen Yanş 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 Zero Super cero año yo año yo año yo año yo sí 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 evet todavía hannes puede 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 caramelo caramelo tú sí joven gen gen joven gen gen cero 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 yo año yo sí 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 evet sí evet can Kutu Karamelo Şeker Karamelo Şeker